Roquero el papa, ¿verdad? Bueno, no, 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 no le vamos a faltar al respeto. Vamos a hablar mejor de lo que necesitamos las mamás primerizas. Muchas de nosotras quizá tuvimos un bebé apenas que debemos de tener. Elizabeth Torres está aquí con nosotros, portavoz de Brilliant Baby Products. Ella nos va a decir que no puede faltar en nuestra pañalera. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días. Y bueno, lo más típico es que queremos echar toda la pañalera y no es práctico y no es necesario ir cargando en todo. Así es que productos que no te deben faltar y con los cuales tu bebé está preparado para salir. Parece que nos vamos de viaje. A ver, cuéntanos primero que nada la protección de nuestra piel. Para los adultos es importantísimo, pero más para los bebés que están tan sensibles y que tienen su piel tan frágil. Entonces es muy importante un protector solar. Les recomiendo como el que vemos en pantalla que sea un protector solar orgánico, que sea hecho de ingredientes naturales. ¿Por qué? Porque así no le causa alergia al bebé. Está muy pequeñito, no sabemos qué es lo que le causa alergia y qué es lo que no. Y precisamente con una protección mínima, dices tú, de 30, ¿verdad? De 30. Lo que usted debe de ver más que nada en la botella de este protector. Otra preocupación muy grande para los papás es dónde vamos a cambiar al bebé. Y a veces se nos queda en casa el que viene en la pañalera o no. Hay unos que ya son desechables, que es practiquísimo porque echas dos, tres a la pañalera desechables, absorben todo el agua. Estos que estamos viendo en pantalla y súper cómodos lo botas a la basura y ya no tienes que estar cargando con él ni lavándolo. Y no lo tiene que estar lavando. A ver, háblame sobre los biberones porque mucho se dice que si queremos evitar que tengan cólico los bebés. Ese es un punto muy importante porque a veces las mamás primerizas quieren cargar 10. Pero con que lleves dos, pero que sean los buenos, estos que estamos viendo en pantalla reducen los cólicos, el gas, los orutos. Así es que con dos que tengas, con que lleves uno con la leche y uno sin la leche, ya ese es el bueno. Ahora, mira, este, el cargador de bebés. Ya lo traigo puesto porque se supone que tienen que ser fáciles de armar, ¿no? Cuando uno tiene a su bebé no quiere algo difícil. Y como viste, este fue súper fácil. Lo armamos en menos de... Lo abrochamos aquí, si se siente bien abrochado y abrócheselo también por detrás. Y es bien importante para las mamás que sea un cargador como el que traes tú. Porque este te ayuda a balancear el peso del bebé y ayuda al que el bebé tenga mejor postura. Y muy bueno saber también que cómo vamos a poner al bebé si está chiquitito. Cuando es un bebé recién nacido, el bebé debe de ir hacia ti. Cuando ya el bebé tiene control sobre su cabeza, entonces ya lo puedes voltear hacia el otro lado. Magnífico. La pañalera, pues lo más importante que debemos saber. La pañalera unisex porque no importa si lo lleva mamá o papá, a veces tenemos dos pañaleras y estamos cambiando de una a otra. Entonces que sea unisex, que tenga compartimentos donde tengas organización y sabes dónde llevas todo. Y que le quepan las cosas tampoco sin saber que estamos cargando demasiado. Y bueno, lo esencial, los pañales no necesitan llevar 20, con que lleven 2, 3. La crema antirrosaduras, los wipeys, los chupones. Gracias Elizabeth, qué amable. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya lo saben, no cargue de más, no se complique la vida. Especialmente si es mamá primeriza. Gracias. Alex.